Mi amor, de un modo viviré, lo adoraste o lo solamente, yo te invito a vivir. Vas a reír conmigo, vas a soñar conmigo, vas a extrañar tus brazos, vas a vivir conmigo. Voy a aparecer y te voy a vestir, de mariposa te voy a regalar, el color de una rosa y te voy a llevar. A donde nos acuerdes, a donde no hace frío, aunque caiga el miedo, aquí vemos el pan, la tristeza y los besos, lloraremos los dos, después sonríemos, y cuando tú me quieras, tú me vas a decir, gracias mi amor, por todo lo vivido. Y te voy a vestir, de mariposa te voy a regalar, el color de una rosa y te voy a llevar. A donde nos acuerdes, a donde nos acuerdes, a donde nos acuerdes, aunque caiga el miedo, partiremos el pan, la tristeza y los besos, lloraremos los dos, después sonreiremos, y cuando tú me quieras, me lo entiendo, tú me vas a decir, gracias mi amor, por todo lo vivido. Amor 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 Tuve una vez la ilusión de tener un amor que se amaré Luego que te di mi fe yo te supe querer con tonitita mi mamá Haber una velma que vivo convirtiera en mujer al frente de mi vida Hoy no soplice cantar y gritar que me quiero no te consentirá Por eso eres el motivo de mi cielo tu nombre y mi Dios que no te amó Ay, qué lindas son las mujeres, me vencerá a ver, y cómo no las vamos a querer, qué preciosa, oh, conmiguita mi amor, y cómo no las vamos a querer, qué lindas son las mujeres, me vencerá a ver, y cómo no las vamos a querer, qué preciosa, oh, conmiguita mi amor, y cómo no las vamos a querer, qué preciosa, oh, conmiguita mi amor, y cómo no las vamos a querer, qué preciosa, oh, conmiguita mi amor, cómo no las vamos a querer, qué preciosa, oh, conmiguita mi amor, ¿Qué queríamos decir? ¡Ay, ya no hay un milión cuando puedo! ¡Es como el peso de perder! ¡Ay, ya no hay un milión cuando puedo! ¡A mí no hay de Guanajuato! ¡Que mata hoy tantos pueblos! ¡No pasa por Salamanca! ¡Llegar el recuerdo! ¡No pasa por Salamanca! ¡Es como el mejor que se encuentra! ¡Cristo de las montañas de Cerro de Lumintes! ¡De Cigre! ¡Sinóquio de Cigre! El sueldo de los que sufren, ahoga la nación de la gente. El Cristo de su montaña, del cielo va a descubrir. Camino de Santa Rosa, la tierra de Guanajuato. Camino de Santa Rosa, la tierra de Guanajuato. En tu vida, viene tu boca, me sientes tu amor, te luchas, te luchas, te luchas, te luchas, te luchas, te luchas, te luchas. En tu vida, se mueven tus cabellos, cuando te luchas, te luchas, te luchas, te luchas, te luchas, te luchas. En tu vida, se luchas, te 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 luchas Si les gusta el mariachi, un fuerte aplauso para ellos, con mucho cariño, muchas gracias. Tu cuerpo es una cómplica de velo, de cinderes, en tiempos te crees, ¿Cuánto te vas a llevar? ¿Y qué vas a encontrar? Para vivir, cuidar la impureza, eres nuestra belleza, ¿Cuánto te vas a encontrar? 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 Atendiendo a tu razón Me marcho Víctima de un alter ego Me voy Por otro amor en mi corazón Y canto Seguro de ti te olvido No estoy Tanto a querer un beso Llevo en todo mi cuerpo Tanto a un sobretiempo El tiempo que te conocí Se me hizo un beso en tus ojos Tanto aliento Me voy pero te llevo dentro De mí Tanto a querer un beso Llevo en todo mi cuerpo Tanto a querer un beso en tus ojos Tanto aliento Me voy pero te llevo dentro De mí Me voy pero te llevo dentro De mí Tanto a querer un beso en tus ojos No, 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 no. De mí te has olvidado y mientras tanto te seguir esperando. No me he querido ir para ver si hay algún día que tú quieras volver. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente. Para que tú al volver no encuentres nada extraño. Y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy como otro hermano. Si vamos a terminar, que nunca volverás. Que nunca me quisiste. Se me olvidó geld. ¡Gracias! 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 Lo que tenemos que hacer por el billete, va! ¡Gracias! Que solo yo te quise ¡Arriba, padre! Será que me regalan la guita Dos canciones y ya no aguanto José Pérez Para qué me hace llorar Que no ves como te quiero Y para qué me hace sufrir Que no ves que más no puedo Y yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y nunca, nunca había tomado Y menos para un amor ¿Por qué me hace llorar y te burlas de mí? Si sabes tú y yo que no sé sufrir Yo me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Y yo nunca, nunca había llorado Y si te gusta el baile Y si te gusta el baile Y dices un aplauso Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y nunca, 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 nunca había tomado Y menos por un amor Porque me hace llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y me quedo Y me quedo Por ti Salucita Muchas gracias 19 años pa Vamos a ver cántale compadre Con el ¡Gracias! ¡Gracias! los besos que te di amor, a poco no hay alguno que recuerdes, si tú solita fuiste quien me dio luz verde, ahora resulta que hasta la memoria pierdes, ya estoy seguro que las noches me recuerdas y los labios tú te muertes, de los besos que te di amor, a cual de tus sellos más de menos, aquellos tiernos o los que llevan veneno, los inocentes o los que no tenían frenos, de los besos que te di amor, a poco no hay alguno que recuerdes, si tú solita fuiste quien me dio luz verde, ahora resulta que hasta la memoria pierdes, y estoy seguro que las noches me recuerdas y los labios tú te muertes, muchas gracias por presumir a mis amigos les conté, en el amor tengo una pena mi intimidad, quien va a probarlo de tus besos me olvidé, y me abastaron los tiros de tejida, les platiqué que me encontré con tu amor, y que en sus brazos fui dejando de comer, y que en sus brazos fui dejando de comer, y que te aborrezco desde el día de tu traición, y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte, Música y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte, y que en sus brazos se nacen en su brazos, y que no hay momentos que he deseado, de tu vida acá en tu luz siempre te voy a recordar y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar hoy que respiro por la herida y como dice compadre y donde está la sugera donde están los banchos el día que te encontré tú sabes que yo nunca lo he creado o soñar que lograste lo que iba a ser y yo salí en tu tirampa ilusionado de pronto todo aquello se acabó cuando te salió al mar en el olvido por que a ti no puedo ni jamás los ojos como dice o a tu maldito amor no puedo terminar con tantas felices quisiera si como a ti no Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y nosotros los caballeros Hablamos y hablamos de ustedes las mujeres Hablamos hasta de más Y en realidad, la pura realidad No podemos vivir sin ustedes Porque son los más lindos que Dios nos ha regalado A nosotros los hombres Aunque, desde que hicieron Ciudad Mujer Cómo se las tibian Vamos a ser Ciudad Hombre A ver cómo les va Así que no nos queda más a nosotros los hombres Que rendirnos ante ustedes y decirles Por tu bendito A el Hijo Para el Hijo A el Hijo A el Hijo A el Hijo A el Hijo Estás tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y visual. Ay, ay, amor, ay, ay, qué horror, que tarde conmigo, contigo tenía todo yo perdido. Te miré con tu melena al viento y tu mirar, a ras de tu escondidora. Ay, ay, amor, ay, ay, qué horror, y hoy muero de pensar que no voy a ser al que vas a amar. Ay, como lo dice, es que no sé, 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 no sé. Lo me va a sorprender y decir, lo peor es que muy tarde conmigo y decir, sí. contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. ¡Y qué lindas son las mujeres! ¡Y dónde están las mujeres más bonitas! Hablando de mujeres sin presión, se fueron consumiendo las botellas y vieron que cantara mis canciones, y yo cante unas doce incontra de ellos. En pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas ganas. Le dijo, le suplico compañero, que no hable ni presencia del Estado. Le dije que nosotros simplemente, habíamos encontrado en su lado. Que si alguien opinaba diferente, quería porque está más lo traicionado. Que si alguien opinaba diferente, quería porque no ves lo traicionado. ¡Vamos a pasarla muy bien! ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Miren nomás! ¡Corre video! Y esto que dice... ¡1, 2, 1, 2, 3! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Reciban un saludo cordial de su amigo servidor Aracito Rojas de la U! ¡Vamos a presentar a cada uno de los integrantes del mariachi milenio! ¡Tenemos nada más y nada menos a el sarjito Aronai, 19 años! ¡Vengan a echar aplausos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Miren nomás! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Todo lo que hace en esa guitarrita! ¡Y esto que le falta un dedo! ¿A dónde? ¿En el pie, compadre? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tenemos nada más y nada menos a mi buen amigo contratado por dos años! ¡Me cuesta un millón y medio de traer a Melvin desde Nicaragua! ¡Vengan a echar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bárbaro! ¡Eso, eso! ¡Vamos a ver! ¡Este es el salvador! ¡Mi buen amigo! ¡Tropetista, licenciado a la vez! ¡A Douglas López! ¡Vengan a echar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A la paz! ¡Desde Departamento de la Paz tenemos a mi buen amigo el flaquito trompetista de oro solmayor Roberto Cobán! Tenemos a el más joven, alto sentido, bebé de mariachi, 18 años, bueno, hace una semana cumplió, 19 años, me refiero a mi güey, hermano, hermanito menor, Elvis Rojas, vamos a ver, al estilo Huizúcar, sol mayor, mire! Y desde San Martín, la voz romántica, el igualista, guitarrista, cantante, solista, mujeriego, a Felipe el Flaco, ¡vengan ese aplauso! ¡Miren! 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 ¡Miren cómo se mueve! Así que nos sentimos contentos de representar, bueno, verdadero placer para nosotros, Y desde Lisote, nuestro querido hermano, colega, representante, director, jefe, eres Adán Rojas. Y desde Lisote, 100% de Monsuka, por el estilo de cantinas. Oye Chanto, oye Chanto, échate una bailarita Chanto. Hay Chanto, hay Chanto. Venga, la primera, la primera. Salud, que para no nos perder el placer, muchísimas gracias. Bendidades a la compañera. Como les dije de rato, amenizamos desde bautizos hasta divorcios. Así que, nos vamos a decir con esta comisión a la siguiente manera. ¿Verdad? ¡Verdad! Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!